Hola a todos, soy Andrés Jiménez, técnico del área de pintura de Celsbimab. Hoy os vamos a mostrar cómo eliminar pequeñas motas de pintura de manera rápida y sencilla. Acompañadnos que os lo contamos en el siguiente vídeo. Hoy presentamos en nuestro banco de pruebas Celsbimab el kit de micro abrasivos Tolecut. Es específico para la eliminación de pequeños defectos en la capa de pintura y el fabricante es COVAX. Tras aplicar y secar las pinturas de acabado pueden aparecer motas de polvo que afean el trabajo de pintura. Con los micro abrasivos Tolecut la eliminación de estos defectos se realizará de forma fácil y rápida. El maletín Tolecut consta de los siguientes productos. Unas cartas, unos soportes Tolecut muy elásticas, muy flexibles para acceder a cualquier tipo de superficie. También tenemos tacos de goma y de diferentes formas para poder lijar tanto en superficies planas como en superficies cóncavas o convexas. Y una amplia gama de abrasivos, comenzando por el K800, K1200, K1500, K2000, K2500 y por último K3000. Los micro abrasivos, que se diferencian por colores, facilitan al pintor la elección del grano correcto durante todo el proceso. Para la eliminación de las motas más pequeñas, el proceso es el siguiente. Comenzamos con el abrasivo de color rosa y grano K1500. Para el segundo paso, se utiliza el grano K2000 de color verde. El tercer abrasivo que se debe utilizar es de color azul y grano K2500. Y, en último lugar, el abrasivo más fino, un K3000 de color negro. Tolecruz se combina con diferentes productos de pulido y abrillantado para recuperar el brillo y alcanzar la máxima calidad final. Como habéis podido ver, el uso de productos y herramientas novedosas ayudarán al pintor a conseguir reparaciones de pintura perfectas e invisibles. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros a nuestro canal y seguidnos en nuestras redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.